Hola a todos y aquí estamos con un episodio muy esperado que es el multijugador de Black Ops 2 y bueno, he pensado que voy a grabar un prestigio entero, vamos que voy a hacer un Raptor Commander, estamos en este mapa y no tengo ni idea, osea ni del mapa ni de las armas ni nada, me voy a pillar la primera para empezar y bueno, no tengo ni idea ni de las rechazas que tengo, osea, a ver, tengo una pistola con un láser, luego tengo eso que es humo y tengo esto que es C4 digo yo, no, vale, se activa así, no, vamos a empezar con una baja coño, que coño vamos a empezar con una baja, y esta arma no puede tener más retroceso porque es que vamos, ya no serviría ya para nada, a ver, joder tío, vamos a empezar muriendo o no, me niego, osea, me niego rotundamente a empezar muriendo el blanco, vale, osea, encima la palmo por un camper, osea, empezamos bien, a ver, y bueno, nivel 1, no tengo ni idea, osea, pero ni del mapa ni nada, pero vamos, tampoco es tan grande como para no enterarte porque, a ver, estamos jugando un duelo por equipo, que digo, es lo más sencillito, porque dominion dice que lo han cambiado y tal, y que digo, bueno, voy a empezar con esto y luego ya cuando me enteren más o menos de los mapas y de los juegos y tal, ya nos pondremos a mirar, joder, lo que estoy enterando, ala, ala, toma, vale, a ver, vamos a ser tranquilito, vamos a ir por la otra parte del mapa que no lo hemos visto, joder, ya que habrá gente de esta friki que tendrá prestigio no sé cuánto, unas armas de la hostia y el típico campero ahí tumbado, ¿lo ves? y empezamos, pero vamos, tienen que poner algo como que te deja de mover 3 o 4 segundos o algo y ya no podrías disparar, o que te empieza a bajar como la vida o algo, ¿sabes? así los camperos, la verdad es que ganas tendrían de campear, vale, ese más me lo quitan, sí, uno menos no te jode, pero uno más para ti, vale, racha de 2, de aquí a la MOAB ya nada, ¿sabes? a ver, pero ya hay un radar, venga, que me están disparando, me escondo aquí, no tío, ¿de dónde? joder, me han petado, a ver, porque esto es un subfusil, o sea, estoy convencido, tampoco tengo ni idea, pero no tiene pinta de ser demasiado grande, y bueno, aquí un helicóptero que no sabemos de qué es, porque no lo sé ni yo, todavía no me he terminado ni de pasar el modo historia, imagino que será eso que habéis visto volando tan rápido, es el famoso avión ese de papel, que lo llaman, pero vamos, que te mete cada una y vamos, a ver, tienen que estar por aquí, a mí es que me hace gracia, o sea, hay helicópteros estope modernos y luego, digo, aviones estope modernos y luego un helicóptero topa antiguo, ¿sabes? es que, madre mía, bueno, a ver, está poniendo chungo, y es que nadie mata, ¿sabes? solo me matan a mí, claro, es que encima con un subfusil en este mapa, que yo creo que este mapa es el más chungo, ala, ala, doble, 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 joder, nada, doble no, pero bueno, ya vamos matando, o sea, vale, 5-7, nos hemos cargado a 5-7, o sea, si mato a 10, al final de la partida lo flipo, te lo juro, o sea, nada, si es que no le veo, madre mía, estoy acostumbrado a tener tirador, ¿sabes? y tener al tío debajo, vamos, tener al tío debajo del nombre y no sale el nombre tan lejos, y claro, pues ya estoy desincronizado, lo que pasa es que tarda un poco en recargar, en sacar el arma después de correr, no sé si llevaré alguna habilidad, ala, que cabrón, que suerte ha tenido, saca el puto RSX, ¿cómo se llamaba? RSX, no sé qué, vamos, si me peta tío, o sea, se puede tener más suerte, madre mía, bueno, 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 vale, me he cargado a uno, no, es que como nadie tiene ni idea, ¿sabes? voy yo solo por todo el rato, por todo el mapa y esto no puede ser, ¿sabes? y luego también que es que no se esperéis un 45-0, ¿sabes? que es mi primera partida en esto, no me sé ni los mapas, ni qué armas son las buenas, mejor estoy llevando la peor arma, ¿sabes? es que no tengo ni idea, esto me parece que es un subfusil y este mapa yo creo que sería para un fusil de asalto, lo creo, ¿sabes? porque a lo mejor ahora resulta que esto es un fusil, digo, que es un fusil de asalto, me creo yo que es un subfusil, pero vamos, tiene pinta de subfusil, vale, uno menos, vale, 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 joder, tío, digo, me va a quedar ahí, pues nada, tenía que salir, no, si estamos perdiendo, joder, qué bien, tío, encima perdemos, en primera partida, ¿sabes? me mata un campero, vamos a perder la partida, joder, qué bien, tío, o sea, madre mía, ¿para qué quería el modem of War 3? ya tengo el Black Ops 2, otro que me cargó, mira, estoy ascendiendo niveles muy rápido, ¿eh? a ver qué tal, mejor estoy en el prestigio 1 ya mañana, ¿sabes? joder, tío, a ver, es que yo ya creo que tienen armas bastante buenas, este tonto que hace, se queda parado en medio, ¿sabes? o sea, es que imagínate qué equipo debo de tener, joder, y encima me petan la cabeza, a ver, qué chungo, y siempre voy por el mismo lado, o sea, a ver, tío, bueno, voy a cortar aquí el episodio, y me voy a hacer una clase buena, y bueno, ya sabes, el X favorito, si no, es en el siguiente episodio, adiós.